Voy a seguir compartiendo ataques de la cuenta de Chewy Ya recién acabo de desbloquear la ráfaga al máximo, así que estaba intentando ver si se puede sacarle provecho, pero la verdad que no mucho porque la energía de cañera falta falta mucho en el ataque, entonces como que la ráfaga... A los 4 salas capaz que sirva para algo, pero contra 5 motores la ráfaga la verdad que no es tan útil, por ahí me puedo quitar un cañón, pero la verdad que pensé que iba a ser mucho más interesante tener ráfaga al máximo, pero no, no tanto Aquí... Lo peor es que ya los diseños de 4, algunos de 5 están poniendo diseños interesantes como este El 4 salas está feo porque en 4 salas te emparezcas ya con 5, por lo menos a mí que yo estoy en rango 18, quiero subir a 19, no me deja porque me ponen contra 5 motores y ahí pierdo, entonces en 4 salas en rango 18, 19 la situación está horrible por el emparejamiento ya, empieza a joder bastante cada ataque Así que no queda otra que ya también con mi cuenta principal ya también subir rápidamente como esta cuenta, irme a 5 y tratar de jugar ahí, que en 4 ya no se puede subir más que a 18, capaz con suerte de 19 suba si tengo un poquito de suerte más tarde Ya, venga, le doy un motor 2, 42 Bueno, yo creo que el rival no... Como eran 4 salas no creo que ganen por tiempo 2, 17 También otra cosa en 5 motores, el cañón, el BEMRE También vi que en 5 motores ya casi todos los que están en rango 18, 19, 20 Ya todos tienen la defensa al máximo, entonces también en esta cuenta faltaría sacar El BULLET también me falta en esta cuenta El BULLET sería ideal para los ataques a 5 motores porque estoy jugando con tanque ahí El BULLET y sacar esos cañones, los verdes, que después cuando se máxima se hacen estos rojos Estos cañones son muy buenos para mejorar la base Y esto ya por ejemplo ya lo hago con tanque porque con Matosuke es imposible Y acá es donde me faltaría el BULLET para que lo use de escudo, digamos, sería más interesante Tendría que haber metido una ganchita de matón Pero bueno Le meto ladrido para que los tanques se muevan un poco más rápido ahí Que tienen que hacer la corrida al siguiente motor Todavía me faltan dos motores Tremenda vuelta que me tengo que dar para que los tanques aguanten hasta el final Bueno, venga del último motor Tiro Rafa Para ayudar un poco Y bueno, con lo justo, último, dos tanques me quedaron nada más Si tuviera el BULLET yo creo que sería más fácil Podría desparramar tanques por izquierda y por derecha para desplegar desde el inicio Hacerlo un poco más rápido Pero solo con tanque y la bric la verdad que se me hace muy difícil acabar diseños Con tanto cañón en cinco motores Muy complicado Acá el rival A este rival encima le cuesta que no... En el siguiente cofre le puedo poner los cañones azules Así que lo voy a meter en la defensa a ver si me da la subida a un rango Y recuperar con eso y después sacar el... después pillar el BULLET Yo creo que ya vamos a tener un ataque mucho más decente Con el BULLET Arriba al menos de un minuto Bueno, encontró rival al toque Acá voy a llevar dos de matón porque aquí el destructivo en la orilla te revienta Y aquí el grito estoy Bueno, ladrido de bric para romper el primer motor rápido y pillar ese destructivo también de entrada Y esos dos matones van de escudo porque si no el destro obviamente que se pilla todos los tanques de inicio Súper rápido Las Shockman las tiene todas bien desparramadas la verdad para no dejarme llegar tan rápido a los motores Buena idea Y tengo 44 de energía tirándome los dos motores No sé si me alcanza para dejar el último para pura energía de caño No sé si me alcanza Capaz que sí, vamos a probar Uno, dos, tres Tres Rafa Y al resto pura bomba Uf, qué lento que se hace el final Y no, no se lo puede tirar con pura bomba imposible Tiene demasiadas salud los motores de aquel final Tiene tres Rafa Y creo que ocho disparo de artillería Y aún así no No cayó Me convenía meterle grito nada más A la gorda y creo que lo hacía mucho más rápido Acá el rival El rival Vamos a ver que lo hizo más rápido Bullet Tanque Zuka Y acá Por derecha el bullet Por izquierda tiró un matón Zuka Y por acá tiró el bullet Y los tanques Buena idea Se va al medio con el puño eléctrico Y busca el remate Buenísimo El bullet es bastante útil Y la jugada esa con Matosuka por aquí abajo también está buena Pero bueno, como le he hecho los cañones Los pongo en el siguiente cofre Voy a poner los cañones Después de eso pillar el bullet Y acá incluso hay dos cañones más Así que se va a poner interesante la defensa ahí Y después lo que voy a pillar son los mecas Creo que los mecas es más interesante Que irme por arriba por las tiras láser Y voy a ir directamente por mecas Voy a meter lanzacohetes Pillar aquí más a la estructura Creo que lo ideal sería irse acá derecho A pillar más a la estructura Así que voy a ir derecho hasta aquí Hasta la sola estructura De ahí tendría que pillar el botiquín Y ya el pase a seis motores Directo a seis motores Así que bueno, ese más o menos recorrido Y el mismo casi recorrido Voy a hacer con la cuenta principal Solo que en vez de ir por el medio Me voy a ir por los naranja Y de ahí para seis motores Porque la principal va con bomba aturdidora Y esta no Así que sí o sí hay que cambiar el camino Pero bueno, más tarde voy a jugar un poco más Y si llego a subir O hay algo interesante para compartir Lo voy a subir al canal más tarde Así que nada Hasta la próxima